de educación. Y el segundo va en rigor de los maestros y maestras de inglés adscritos al programa federal PRONI. Ellos hasta hace unos meses no les habían pagado, me parece que tengo entendido, según me cuentan, que ya les dispersaron lo que les debían, que ascendía ya casi a los siete meses de sueldo. Ellos, pues como se sabrá, en su gran mayoría son maestros y maestras que viajan a comunidades, por ejemplo en Hidalgo la gran mayoría de ellos viajan a comunidades en donde ni siquiera hay mobiliario, pero como la materia de inglés pues ya pertenece al programa educativo de nivel básico, se le tiene que asignar un maestro de inglés. Sin embargo, hay ciertas irregularidades, por ejemplo, en la asignación de plazas y lo digo así porque ellos han reclamado constantemente, hace unos meses estuvieron acá fuera del Palacio Nacional también tratando de atraer la atención porque no es una situación exclusiva de Hidalgo, también es algo que ha sucedido en diferentes estados de la República porque la gran mayoría de ellos exigen la basificación, es decir, que los reconozcan como personal del magisterio. Y esto es súper importante porque muchos llevan 10, 8, incluso hasta 14 años trabajando como maestros de inglés, no tienen prestaciones básicas, no tienen seguro social. Ahora que pasó la pandemia pues muchos de ellos se endeudaron y si a eso le abonamos, que no les han pagado a tiempo ni tampoco les han garantizado la permanencia de sus centros de trabajo, pues quisiera saber si ahora que hay cambio de titular en la SEP habrá posibilidades o más bien se tiene pensada la basificación de la gran mayoría de los estados que presentan este problema o al menos con el personal educativo que lleva ya varios años. Sí, se va basificando. En mi caso de maestros, desde que estamos son 650 mil nuevas y ya estamos haciendo lo mismo con los trabajadores de la salud. Ahí vamos avanzando para conseguir los fondos que implica el garantizar estos derechos y las prestaciones, pero se va avanzando y vamos a seguir con lo mismo. Ya le vamos a solicitar a Leti también un informe sobre eso. Ahora sí, te dejamos.